La natividad de Jesús En tiempos del rey Herodes, vivía en un pueblo de Nazaret, en la región de Galilea, una joven llamada María. María, era virgen, pero estaba comprometida con José, el cual era descendiente de David. Y José le dijo, María, iré a la carpintería a realizar un trabajo. Y José fue a la carpintería. Luego María tomó su cántaro y salió a llenarlo con agua. Y era aquí que oyó una voz que decía, María, María. Y ella miró a todos lados, para saber de dónde venía aquella voz. Y toda temblorosa, regresó a casa. Y era aquí que el ángel del Señor llegó al lugar y le dijo, María se sorprendió al oír aquel saludo. Y luego el ángel dijo, María, no tengas miedo, vas a quedar en cifra, tendrás un hijo que será llamado, y será el espíritu de la piscina. Ah, pues no fue mejor. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del artista. Mira, tu prima Isabel la espéril, vendrá un hijo. Para Dios no hay nada y no se entendió. Y dicho esto, el ángel se rompió. Luego llegó José a casa. Y María, quien quería ir a visitar a su prima, le dijo, José, voy a ir a visitar a mi prima María, que está en cifra. Y María viajó donde su prima Isabel y su esposo Zacariel. Entonces, pasados los nueve meses, María volvió a ir a su tierra. La noche, la Virgen María recorta la noche, la Virgen María. Salve reina y madre, salve dulce amor. Y José almerar al hijo. María, ¿qué es esto? Salve dulce amor. En el jardín del cielo, laOSSимля nos llamaron, y María le dijo, En el jardín del cielo. En el jardín del cielo, la madrilla nos llamaron, Pero José no aceptó aquello y se marchó. María, no puedo creerlo. Al llegar hasta cierto punto, José llegó cerca de un árbol y quedó dormido. Y entonces, el ángel del Señor lo visitó en sueños y le dijo, José, no tengas en tomar a María como Jesús, pues dijo que tendrán el sueño de la iglesia. Y José se levantó del sueño y dijo, Amaré a María como esposa. José fue hasta la casa y dijo a María que él sería su esposo. Por aquel tiempo, el emperador Augusto mandó a que se realizaran un censo en todo el imperio de Roma. Y José dijo a María, María, el emperador está realizando un censo. Debemos ir a Belén. Y José luego fue a alistar el ángel. Espérame, voy a traer el ángel. En la puerta de mi casa voy a poner un petardo para reírme del que venga a pedir el aguinaldo. Es ahí que José junto con María van a Belén y van a realizar las posadas. Ellos irán a ciertas casas y preguntarán si les darán posadas hasta que lleguemos a este punto. En el cielo hay una estrella, que los reyes magos guían hacia Belén para ver a Dios, hijo de María. Cuando pasan los monarcas sale la gente al camino y al regreso van con ellos para ver a tierno niña. Arre borrifita, arre burra, arre, anda más de prisa que llegamos a ver. Arre borrifita, vamos a Belén. Que mañana fiesta ya lo sé también. Hacia el portal de Belén. Arre borrifita, arre borrifita, arre burra, anda más de prisa que llegamos a ver. Arre borrifita, vamos a Belén. Que mañana fiesta ya lo sé que mañana fiesta ya lo sé también. Que mañana fiesta ya lo sé ya lo sé que la noche está embarazada. Lo siento, pero todas las habitaciones están ocupadas. Muchas gracias. En el nombre del cielo Yo os pido posada Pues no puede andar Mi esposa amada Aquí no es mesón Sigan adelante Yo no puedo abrir No sea un tunante Las casadas de diciembre Hay un sueño El niño Jesús llegó Las casadas de diciembre Hay un sueño El niño Jesús llegó Venimos rendidos Desde Nazaret Yo soy carpintero Y me llamo José No me importa el nombre Dejenos dormir Porque ya les dije Buenas Venimos a pedir posada Mi esposa está embarazada Reina del cielo Reina del cielo Por favor Por favor Y abrimos la puerta del corazón Para que pueda aquí Entrar Sí señora Sí señora Muchas gracias ¡Gracias! 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 y ah 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 ¿Dónde será pastor? En Belén había unos pastores que estaban cuidando a sus ovejas. De pronto el ángel se le apareció y les dijo. Así que los pastorcitos tomaron su regalo y fueron a visitar al niño que estaba en la ciudad. ¡Gracias! 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 Y aquí, que en Oriente, en las tierras de Persia, unos magos, que quiere decir sacerdotes sabios y que conocían las estrellas, decían. Hermanos, en lo alto hay una estrella. Debemos ir a verlo y darle muchos regalos. Yo le llevaré oro. Yo mirra y yo incencio. Y los magos, tomando sus regalos para llevarlos al rey de Judea, partieron. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, sin vacilar, el mundo va de fiesta y cada corazón musita esta oración. Dios del cielo, que hiciste la mañana, y también que brille más el sol. Dios del cielo, bendice nuestras almas, tú que traes el amor. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, ¿Pero qué es este murmullo? Ah, son los reyes de Oriente. Además, no perdianos una palabra, SuperGal. Si te άν Heh, sí, puedes. El reyes, el rey os dice que pasen. Libre, esperanos a losarios para llevarlos. Cuando los reyes vieron alojamiento. Dios del Cielo, Señor del Universo, que la tierra nos muestre. Oye, Herodes, aquí están los malos. Ha nacido un rey en Urán y hemos visto una estrella que han enviado. Los Herodes vieron al niño en un portal cerquita de Belén. Sin vacilar, el mundo está de fiesta y cada corazón le canta esta canción. Ya las campanas tocan la fiesta porque ha nacido Dios el Salvador. El sol le dio de rayos un fulgor para aloar de gloria. Toda una eternidad Cuando los reyes vieron al niño En un portal cerquita de Belén Se confirmó la tradición más fiel Que habla de su gloria hasta la eternidad Cuando los reyes vieron al niño En un portal cerquita de Belén Se confirmó